Lamento interrumpir. Lamento interrumpir. I'm sorry to interrupt. Debes estar bromeando. You must be kidding. You must be kidding. Me da gusto que la fiesta de la boda se haya terminado. I'm glad the wedding party is over. 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 No se puede contar con él. He can be counted on. He can be counted on. ¿Estás casado? Are you married? Are you married? Lo estuve, ahora estoy soltero. I was. Now I'm single. I was. Now I'm single. Te estaré vigilando. I'll be watching you. I'll be watching you. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? Vale la pena ser cortés. It pays to be polite. It pays to be polite. Eso lo explica. Eso lo explica. Eso lo explica. No puedes estar hablando en serio. You can't be serious. You can't be serious. Bye-bye. See you soon. Bye-bye. 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 Gracias.